La comisión que se va a constituir, si así lo aprueba el Pleno el próximo lunes, la integrarán el alcalde de la ciudad, el secretario de la Corporación, tres concejales del Partido Popular, dos del PSOE y uno de Izquierda Unida. Esta última formación política pide a través de su concejal, Pedro Sosa, que la citada comisión aclare lo que está sucediendo en la empresa municipal Limusa después del despido del gerente y el ingreso en prisión de éste. Izquierda Unida intuye que no se va a llamar a declarar a nadie y lo que exige es que se depuren responsabilidades políticas tanto de los actuales como de los anteriores responsables. Hemos observado, pues bueno, por lo que nos han transmitido desde el equipo de gobierno, pues bueno, que va a ser una comisión débil, y digo esto porque no se nos ofrece en cuanto a los datos de composición, de tiempo y cómo se va a llevar a cabo, a quién se va a llamar a declarar, porque parece ser que no se quiere llamar a declarar a nadie. Cuando realmente se va a investigar algo, lo lógico es que se nos diga que sí, que va a haber predisposición a llamar a declarar a alguien, si no, pues de qué nos vamos a enterar. La comisión de investigación, según Sosa, no debe interrumpir para nada el proceso judicial que hay en marcha sobre el que se ha declarado secreto de sumario.